Un hombre identificado solo como Eri denunció por este medio que fue atracado por su propio hijo en un hecho ocurrido el pasado sábado en su residencia que está ubicada en el distrito municipal de Jovajriba, municipio de Gaspar Hernández. Que me están picando los mosquitos. Yo, como hijo, le abrí la puerta. Cuando recule un poquito, ahí me encañó a nosotros con una llave de ajustable, de mecánica. No te muevas. Dando la llave que andaba atrás del motor y el dinero. Yo me embrujé con esa la trompa, le quité la llave y le di con la llave en la cabeza. El hijo mío se me fue arriba y me tapaba la boca. Me agarraron por el pescuezo y me estaban triangulando. Yo boceaba, me tapaba la boca. Luego, del motor, yo tenía un detenidor largo. El hijo mío lo cogió y se lo pasó a él. Le dijo, oye, si jode mucho, mátalo. Mátalo, le decía a él. ¿Usted es tu propio hijo? Ese, mi propio hijo, porque yo lo acabé de criar. Aunque no fuera de sangre, una comparación que yo no lo creo. Pero ya yo lo acabé de subir y vivía en el mismo tenso. Una cama así y la otra así, pegadita. Y yo lo mantuve, le diste hecho, le di ropa, zapatos, todo. En esos tantos años que tenía de lado mío. Y mira lo que él me hizo. Yo requiero que él, si tiene el motor, porque me llevó el motor, me llevó la cartera con 13 mil pesos y todos los documentos y el teléfono. Si él tiene los documentos con mi cartera, que coja el dinero y lo entregue, lo deje por ahí, el motor y los documentos. Y que siga escondido y si quiere, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Porque tiene que saber que ese es el compromiso mío. Porque yo soy el administrador de los motores de Franklin, Bisonó y de Joselito. El pago que me llevó es de ellos. Y el motor que me llevó también es de Franklin, que ahí mismo lo sabe. Esa es la foto de él. Entonces ellos se llevaron dos motores. Se llevaron un solo motor, un Tauro 200, negro, moderno, nuevo. La cédula mía con los credenciales míos, ahí está el carnet, la cédula, el dinero de los pagos, carnet, seguro. Ahí da todo, todo lo credencial. Eri espera que la justicia actúe en este caso porque teme por su vida. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.